Bueno, si, y si no, pica. ¿Ahí está mejor? ¿No? ¿Se ve muy feo? Se ve muy feo. La verdad, me da mucha pena, pero no sé qué pasa. Entonces, hagan su mejor opción. Su mejor esfuerzo, por ver esto. Voy a ver si, al rato lo apagamos y vemos qué pasa. Pueden seguirlo, ahí, ¿verdad? Bueno, la otra cosa importante, se acuerdan que ellos hicieron su experimento con mil puntos y cien puntos. Entonces, mil puntos son las celdas cuadradas y cien puntos son los puntos negros sólidos. Entonces, otra vez, la primera cosa que ven en este panel es que Maxent está favoreciendo no solo modelos altamente parametrizados, sino que también muchas presencias. Como un mejor modelo. Entonces, ahí, hacia la discusión con AUCE de calibración, de training, ¿no? Pero si se dan cuenta, después, como les comenté, en el resto de los paneles, en todas las comparaciones que ellos están haciendo, si se fijan en la igualidad del hábitat, o en la importancia de variables, o en los casos de proyección. Las transferencias, recuerden, es un gran reto nuestro, y las hacemos en el espacio con el tiempo, ¿verdad? Entonces, ellos también están haciendo eso ahí. Lo que es importante, entonces, que vean es si el valor de las distintas criterios de selección de modelos se acercan a uno o se acercan a cero. Si se acercan a uno, es que tienen un mejor desempeño, ¿no? O sea, favorecen modelos que son mejores. Y la tendencia que ellos observan es esa, o sea, que en general, AIC, DIC, o inclusive otras formas de AUCE, que no son las de los datos de calibración, son más altos. Entonces, inmediatamente, con esto, ellos cuestionan el valor de AUCE, que era algo que ya se había cuestionado, pero ahora lo podemos comparar con otras formas de selección, evaluación de modelos. ¿Sí me explico? Entonces, ya no es esa discusión del 2007, 2008, con los artículos de Lobo y de TAM, sino que también hay otras formas diferentes de entender si AUCE es la forma óptima para evaluar modelos. Y estas son algunas de sus resultados y discusión, no parte de sus conclusiones. Entonces, el AUCE en los datos de prueba, ¿no?, de validación, es la métrica más usada, pero podría ser poco justificada desde la perspectiva de otras métricas. O sea, me quedo o no me quedo solo con el AUCE, y en realidad, ¿no?, pues el AUCE también oscila, varía, y muchas veces no selecciona mejor modelo. ¿Sí? Eso, que quede bien claro. Luego, hay una general tendencia en sus resultados, en su experimento, ¿no?, y que conste que esto es un experimento como podríamos hacerlo con especies virtuales, donde nosotros sabemos la verdad y ponemos a prueba los algoritmos y las parametrizaciones de los algoritmos, ¿sí? Para eso nos sirve simular mundos, simular especies. En general, ellos observan valores altos, o sea, un mejor desempeño, de cuando comparan con las idoneidades o los hábitats, para AUCE de prueba, más bajos cuando evalúan la importancia de las variables, ¿sí? Es decir, modelos con alta precisión geográfica pueden no reproducir bien los parámetros biológicos, ¿sí? O sea, si yo me fijo en las variables que estoy usando para calibrar un modelo, y esa es la respuesta biológica, ¿no?, de mi especie, modelos de alta precisión geográfica, porque estas métricas que están usando aquí, son comparar modelos de idoneidades, ¿verdad? Ellos sacan una idoneidad y la comparan con una idea. Si la respuesta es muy buena, si los modelos se enciman mucho, pero no necesariamente las variables que usé para la importancia de las variables, ¿no? Imagínense que ustedes tienen variables que saben a priori que son muy importantes para la fisiología de la especie, pues quieren saber si esas también son bien predichas por los modelos que estoy obteniendo. Y ellos descubren que no. Entonces, esa verdad biológica desde la perspectiva de los limitantes fisiológicos de la especie, no necesariamente es algo que se recupera en estos modelos y sus parametrizaciones. El auce de entrenamiento favorece, como vimos, modelos sobreparametrizados. Me parecía que eran muchos datos, ¿sí? Los datos de mí. Sí, aquellos con beta 1. O sea, cuando ellos ponen beta 1, que es el default, se favorecen estos modelos sobreparametrizados y con pocos datos. El AICS detecta un mejor desempeño en modelos con pocos datos, cuando ellos usan 100 puntos de calibración, y la importancia relativa de variables e idoneidad del hábitat también, ¿no? O sea, el AICS tuvo un mejor desempeño para pocos datos y la importancia relativa de las variables. En áreas de calibración y de proyección. Entonces, ese es, recordarán, pues sí, sí, realmente es muy importante. Cuando queremos proyectar el modelo, estamos obteniendo, ¿no? Un buen resultado, una buena predicción, por ejemplo, de una especie invasora, ¿no? Cambio climático. Que también, camino aquí, pero proyecta otras partes del mundo, es una gran interrogante. Entonces, parece que AICS puede ser una mejor forma de seleccionar modelos que se desempeñan mejor, pocos puntos, y en zonas de calibración y proyección. En general, el desempeño de estas métricas de información de criterios fue mejor que las de AUCE, sobre todo, en pocos datos, y menor cuando son muchos datos. O sea, lo que habíamos visto, la idea de tener casi siempre especies con pocos datos, que es la mayoría de los casos para los tenemos datos nosotros. Entonces, estos criterios de selección de modelos AIC y BIC, fueron mejores en general y con pocos datos. Modelos sobreparametrizados, ¿no? Que eso es lo que sigue, subestiman la idoneidad bajo transferencia de modelos en el tiempo. Cambio climático, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros usamos el promedio de las climas en el presente, calibramos el modelo y lo transferimos a escenarios de cambio climático. Entonces, modelos que son sobreparametrizados, subestiman la idoneidad bajo transferencia de modelos en el tiempo. Modelos que son subparametrizados.